De Kelly McCarthy, que tiene nombre de actriz, pero bueno, hoy es alero y muy bueno. Satoransky forzando la personal, dos de dos en triple McCarthy. Sí, un McCarthy que ayer también tuvo un día afortunado con 18 puntos, con muy buenos porcentajes, además acompañado de siete rebotes en su partido. ...quinteto para el tercer cuarto del equipo sevillano, canasta de Triguero. Seis puntos. ...sobre todo en defensa el Cajasol, pero yo estoy seguro que va a tratar... ¡Ay, adiós! Sí, señor. ...pues ahí el Cajasol tiene bastante más que decir. Tomás Satoransky rompe... ...y otro que rompe, de las que no se salen. ¡Arriba, pide! Hay posibilidades de ir arañando, de ir consiguiendo poco a poco puntos al Unix Kazan, que además se está encontrando muy incómodo a la hora de jugar ellos y de hacer su juego rápido. Canasta de Popovich. Hola, un saludo Paco. Pues sí va bien, pero casi va a notar Lidey. 59-48 ha llegado a ir perdiendo por 20 el equipo andaluz. El Cajasol de Sevilla ha llegado a colocarse a 7 tan solo. Ahora pierde por 11 puntos el equipo de Joan Plaza, que tras una primera parte en la que ha sido poco... ¡Poco! ¡Gracias! ¡Gracias!